Hola a todos, bienvenidos al canal. Soy el viral del futuro y del pasado. Ahora mismo no lo entenderéis pero cuando veáis el vídeo lo sabréis. Esta serie está grabada en el streaming, lo que significa que hay veces que me paro a hablar con el chat. Esas partes están recortadas o al menos su gran mayoría lo he intentado quitar. Solo quería comentaros que me perdonéis si veis alguna cosita rara y no os olvidéis de pasaros por el streaming. No olvidéis pasaros por el streaming. Vale, saltamos los tutoriales porque digamos como que ya nos lo conocemos. Me organizo esto como me gustó. Vamos a bajar el filtro. Vamos a ponerlo en regular. Te rajo. Hasta los muertos se levantan para desafiarme aquí. Aquí estamos con la creación del personaje. Vamos a un duelista. Vilal Sangraujete. Ese se va a llamar mi personaje. Pero porque estoy jugando en español. Si os digo la verdad me tiene cierto encanto. Evidentemente no me flipa, no me encanta. Pero tengo cierto aprecio. Sí, sí. Vamos a jugar en español. La gente que le gusta el juego en español pueda disfrutarlo también. Eh, ha hecho trampas. Se ha curado. Como veis, somos muy mecánicos. Tenemos mecánicas. Somos pros del doge. Ah. Frasco de mana pequeño. Mira, un arco tres link. Ok. Ok. Vamos a un arquito ahí. Tres link. Desde el principio. Y ya sabéis, lo primerísimo, lo primerísimo que hay que hacer, lo primerísimo que hay que hacer, empecemos una liga o empecemos en solo self-found, es ir a hablar con Tarkle. Perforate. Eh, perforación, que es perforate. Y vamos a comprar objetos. Vamos a mirar que tenemos aquí. Vale. Sabemos que tenemos ya aquí una armadura 3L y otro arquito por aquí. Tres link. Vamos a ver si hay algo más tres link. No. Pues vale, pues vamos a coger la armadura 3L. Vale. Nos la vamos a poner con perforate, chance de tu blitz. Y vamos a ponernos el arquito que nos ha caído. Que está bien también. Vale. No hay más, ¿verdad? Ni botas ni nada 3L. Pues ya está. Le vendemos todo lo que hemos cogido antes y listo. Vale. Vale. Vamos a hablar con Nessa. Se llama flecha... Flecha dividida el split arrow. Así que nos lo vamos a dejar aquí. Por el momento. Y ya veremos después. Vale. Eh... Vale. Tenemos aquí el árbol abierto. Vemos que vamos por Attack Speed. Así que listo. Vale. Listo. Eh... ¿Por qué no puedo utilizar perforación? Porque esto es perforate, no punture. Pilar no serás de un fucking genius. Puede ser. Bueno, me he equivocado con la habilidad. No pasa nada. Nos la guardaremos. Iremos con una habilidad sin linkear ni nada. Iremos con una habilidad sin linkear ni nada. Y haremos uso de... De... De Harvest. Como veis, a mí me gusta mucho lo de... Lo de... Hit and Run. Bueno, ahora ya no, pero... No me entendéis, ¿no? Cogemos aquí... Las... Las semillas... Las semillas moradas al principio Para mí son muy importantes por el tema de que... Por el tema de que son de físico. ¿Ok? ¿Ok? Y... Y... Rodela de cuero de cabra Exclamación Wartor Vale, vamos, de hecho tenemos que ir a cogerlo todo porque tenemos que venderlo Vale, vamos a ver Qué nos dice Wasabi, tal, 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 vale Esto es lo que buscamos Bueno, bastante bien el arquito, eh Vale, pues vamos a utilizar esto para introducir la probabilidad de sangrado y la flecha dividida Y ya está Y perforación nos lo dejamos aquí, esto lo vendemos En otro momento Vale, y evidentemente replanteamos Vale Ahora ya tenemos muchísimo más DPS Muchísimo, muchísimo más DPS No, no voy a hacer una especie de... ¿Cómo decirlo? De... Mira, unas botitas Sangra, sangra, sangra Mira, un vaso de madera Vamos a coger el jugón de placas ¿Me dará tiempo? ¿Me dará sitio? No, no me dará sitio Vamos a dejar este que es blanco y vamos a coger el azulito Luego, como os decía, no vamos a hacer un speedruns Nos lo vamos a basar mucho en... Jugar con calma Hablar de las cositas Tampoco tenemos ningún tipo de deprisa No es como, por ejemplo, que podría ser un inicio de liga Donde... Ah, un orbe del aumento Un orbe del aumento Todas estas cosas son muy buenas De cara a... Vamos a coger este jugón Que es un cromatic al final Son muy buenas de cara a poder comprar gemas y cositas luego Es importante Vale Vamos a volver a Lionel Solo para vender Y listo Venimos aquí Simplemente vendemos Como os he dicho Nos vamos a guardar esta armadura Pero por el resto Está bien Hemos dicho que teníamos perforar Pero es... Es punición en verdad O algo así No me acuerdo Pero bueno, no pasa nada Iremos ahora por otra gema de soporte Yendo a por nuestro primer frasco de velocidad Que se consiga aquí En las marismas embarradas Yo creo que los nombres en español Se ven... Se escuchan mejor Si los dices en tono En plan... ¿Sabes? En plan... Las marismas embarradas A mí me suena muy bien La verdad Me equivoqué de sitio, ¿no? Sí, me he equivocado de sitio Segundito Me equivoqué No es en las marismas embarradas Donde tenemos que ir Sino a una isla Así que creo que la isla está aquí abajo ¿Verdad? Efectivamente La isla de la marea Que en verdad es una península Pero vale Podemos llamarla isla si queréis Hay algunas penínsulas Que les gusta sentirse islas Pergamino de la sabiduría Navaja de vidrio Hostia Vale, cogemos aquí vida Hay armadura Me gustaría mucho Una especie de pierce Por ejemplo Que viene siendo En español Algo como Oh, mira Un cinturón Y una varita Orbe del aumento Para mí Me encanta La cosa de los nombres, tío Los nombres de los objetos Me gustan mucho Porque son como Muy literales ¿Sabes? Y me hace gracia Vale Tenemos que hacerle sangrar Como le diría Batman A Superman ¿Tú sangras? Sangrarás Vale Nos salimos Y volvemos a entrar Para ir a la ciudad Más rápido Y listo Seguimos Vale Hablamos con Nessa Y nos da nuestra recompensa Y nos da nuestra recompensa Que es nuestro frasco de celeridad Y al mismo tiempo Asistencia de perforar Esto es bueno Porque la asistencia de perforar Nos va a permitir Traspasar todos los enemigos Y meterles el sangrado Directamente Una cosa que nos viene muy bien Vendemos esto Y esto Y nos quitamos una poción Y guardamos la otra Vale Dato importante Voy a guardarme Esta poción Porque luego Vendiendo tres pociones De la misma Te dan una superior Vale Y siempre que volvamos A la ciudad Hablamos Con Dark Clay Que nos podría vender Alguna que otra cosita Vale Como perforar es rojo Buscamos algo Con dos rojos Y uno verde Vale Vemos que este arco Nos vendría bien Pero necesitamos Vamos a comprarlo Vamos a comprarlo De cara al futuro Por si tenemos que cambiar Ni más ni menos Y otra asistencia De sangrado Vamos a comprar Otra asistencia De sangrado De cara A ir subiéndola Porque vamos a necesitar Dos Y no sé si otro Perfora Yo creo que no Yo creo que no Listo Vamos aquí Y volvemos a la costa Si reunión en reunión Y leer 200 correos Joder La vida soñada En vez de sabrón Y brutos Que sean Malolo Y la Jenny Sería Maravilloso Ojalá abriesen El código De las traducciones Y pudiesen hacerlo Los Los fans Que el traslocador Se llamase Otra cosa Por ejemplo O lo que decía Brutus Se dice Manolo Pieti sería la Jessie Me encanta Me encanta Farmería Super Manolo Claro Uber Antonio Uber Antonio Es que es la hostia Tío Uber Pepe ¿Sabes? Cirrus Ful Si ese Josefino Algo en plan Antiguo ¿Sabes? Sería la hostia Bueno Vamos a las marismas Embarradas A mi los nombres De las localizaciones Me gustan mucho Me gustan mucho Y no es coña Aquí acabamos de entrar Antes que se nos había pasado Esto nos va a permitir Hacer muchísimo daño A la larga Porque al Al momento en que nuestras flechas Lo traspasan Todo Nos ayuda a meter Más sangrado En genérico Lo que hace Que Directamente Nos sirva Ya tenemos los tres Ok Oh pero en camino De sabiduría Ya somos nivel 5 Ojo Guantes de lana El germo maltrecho Eso me gusta Además es tres link Vale Pues ya podemos Prescindir De De más cositas Y vamos A Extraña pared de grifos Y vamos a ir Al pasaje sumergido Ahora leo El tremorario De los cargos De brazers Que tonto Mi gran duda es De un streaming De ser un smartphone Que va a youtube De donde va a sacar Los vídeos De los mejores momentos Ajá Es que he recibido feedback De que los mejores momentos Todos los días A lo mejor No es lo mejor Pero que eso Que si Hace falta hacer una pausa En los vídeos No pasa nada Menuda paciencia Tiene vida infinita Kirak El idiota Que palma siempre No que sea No Kirak No que sea ¿Cómo se llama El de los rayos? Baran Baran el chispitas El chispitas O sea Que su sobrenombre Sea el chispitas O sea Sería la hostia Para coger mierda Punta para También es verdad Bueno Vamos a seguir Un poquito Otro punto Por aquí Vale Esta zona Al llegar En esta zona Deberíamos volver A la ciudad A recoger Una recompensa De hecho Lo vamos a hacer Porque La habilidad De movimiento Creo que nos La podrían dar Ahora Vamos a ver Pero nos dan Punción Efectivamente Que es una De las cosas Que necesitábamos Y finta Que la necesitamos Para movernos Efectivamente Vale Y vamos a poner Esto aquí Y el arco Cuando lleguemos A los 26 De destreza Nos falta Un poquito Todavía Lo utilizaremos Vale Ahora Miramos A ver Si hay un 4L Como siempre Hay unas botas Aquí Hombre Unas botas 3L También me vendrían Bien De cara A A Colocar Ya La punición La punición Lumbar Me hace mucha gracia Pensar en ella Como la punición Lumbar Vale Y vamos con el frasquito Nos lo activamos Siempre que podemos El dash Nos lo ponemos La cinta Perdón Nos la ponemos aquí Y la punción De hecho la punción Ahí no me gusta Me gusta en la W Vale El tema de como Colocar las habilidades Es algo Muy personal Vale Es algo que tiene que ir En cada uno Y cada uno Según Según se sienta Cómodo jugando Pues Lo hace de una forma U otra Un anillo de coral Vamos a ver Vamos a intentar No No quedarnos Mucho tiempo Oh Pietra de afilar Mucho tiempo pegando Pero si que a lo mejor Dejaremos Una hostia Hacia atrás A no ser que me Que me enganchen Por aquí Vale Vale Otro puntito De estos Y listo Vale Vale Me encanta El hecho El hecho De que Eso se llama En mi barrio Una hostia Vienda Tenemos aquí Un portal Lo ponemos aquí Esto es importante Para luego No empezar Todo esto de cero Y vamos a por Nuestro puntito De habilidad Vale Vamos allá La idea La idea es que Ya sabéis Que a mi me gustan Mucho Las build tanque Así que Luego al final Os Mostraré Pues un poquito Como Como haría yo Para cambiar La build O como haría yo Para mejorarla O Para hacerla Bajo mi gusto Al final Importa mucho Que aprendáis A darle Un poco Vuestro toque De personalización A A Las cosas Uy No Por aquí No es Por ahí no es Por ahí no es Me quedo Sin pociones De movimiento Esta es Zona Zona De cangrejos Vale Ya hemos llegado Intentamos Meter Y Pum 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 Setemos sangrado Y nos vamos Ahora el Ha salido del cascarón Otro sangrado El efecto de sangrado Me mola Me molesta que se vea Tan poquito Molaría que fuese Más exagerado Pero mola Mira Un tal Vale Y ahora nos volvemos Salimos Volvemos a entrar Y tenemos ahí A nuestro portal Preparadito Pero antes Pero antes de coger El portal Vamos a hablar Con Tarcle Que nos va a dar El libro de habilidades Y nos va a servir Tenemos dos puntitos Vale Revisamos un poquito El árbol Vale Vale Vamos a coger este punto Y tiramos para acá Vale Ay que se me ha ido Mi Bueno No pasa nada A lo mejor Me hago una build De espectros En solo self-found Si consigo Farmear los objetos Pero de momento Yo quería probar Hacer Una versión Digamos Puramente Solo self-found De una build Empezando desde De cero Que es un poco Algo que Que esta liga Llevaba mucho Queriendo hacer Avancé muy rápido En el inicio De la liga normal Quien dice Avancé muy rápido Dice Que El primer día Ya estaba tradeando Con lo cual Siento que no disfrute De harvest Como podía haber disfrutado En realidad Y eso me apenaba Un poco Vale Voy a terminar De plantar aquí Y nos vamos Programino de portal No me voy a ser Millonario Vale Supongo que es por aquí Si es por aquí Vamos a activar la poción Y a correr Para adelante Realmente Realmente una de las personas Que me ha dado ganas De hacer esto Es entre Blood Y Y Micro Que lo estuve viendo ayer El saliente Por cierto Vamos a entrar En el saliente Bueno Seguimos un poquito En el saliente Lo bueno De De ir con el Con arco Siempre ha sido lo mismo Que tu puedes ir corriendo Y que te de igual todo Osea que te de igual todo En el sentido de que Pues disparas una flecha O matas al pack O matas gran parte de un pack Y sigues Sigues corriendo Y creo Si no me equivoco Ya tenemos para Cosechar A limpiar un poco Las afueras Carcaj Mira El carcaj me viene Bien Oh Frasco de mana grande También Vamos a utilizarlo Para cambiarlo Por esto Vale Ya tenemos aquí Para cosechar Vale Que esto nos va a servir Para coger algo Como esto Bueno no De hecho como el arco No mejor Pum Velocidad de ataque Hmm 10-25 9-23 12-29 Si Me gusta mucho más Y ya podemos dejar el otro Fuerísimo Vale Me gusta Hablamos con Osabi Que nos va a dar Lo amarillo Y vamos a plantar Nuestra primera plantación Aquí Vamos a coger el arco Que lo vendemos Que se me había olvidado Que podemos hacer eso Y vale Ya mejoramos Un poquito Ya podemos tener Nuestra Habilidad De 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 Punción Aquí Ya Ya tiene también Más probabilidades De ser Añado Eso está Muy bien Ya otro Carca La verdad Que si Es una de las mejores Habilidades Para empezar Ahora mismo El sangrado Está muy Muy fuerte O que nos permite Avanzar Sin realmente Tener mucho Y Y Bastante Bastante Sobre todo La sensación De que De que lo que haces Es satisfactorio Es bastante Es una build Bastante satisfactoria En general Desde la perspectiva De 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 una persona Que Que juega Y Empiezas de cero No te da la sensación De que estás empezando Con cero Fíjate Tiro un Un disparo Y si no mato Todo Prácticamente Y eso Es una sensación Muy bonita Y aún así Fijaos El equipamiento Que llevamos Ahí está La cosita Vale Pues seguimos Mira Tenemos aquí El huerto Al lado Que nos sirve Cuando normalmente Me sale El huerto Al lado Lo que Me gusta Hacer Es Volver a salir Y reiniciar Instancia Reiniciar Instancia Es como Volver A iniciar Algo Que es Control Y clic En la entrada Te abre El administrador Y le haces Nueva Instancia Con lo cual Empiezas Como si Acabases De entrar De nuevo Otra vez Esto Me permite Que cuando Vuelva A encontrarme El huerto Habrá Más Plantación Plantada Efectivamente Como podéis ver Aquí Y a los bichos azules Siempre me gusta Matarlos Porque dan Muchísima experiencia Vale Y hay unas cuantas más Ahora Efectivamente Es flechazo Y corremos 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 Aunque no hay Ningún tipo De presión Por morir O no morir La verdad Es que me gusta Jugar a no morir Para Coger Esa costumbre A ver Y el último Bicho Aquí Vamos a coger Guantes de cabra No tenemos sitio No pasa nada Lo organizamos Un poquito La zona Aquí Hemos dicho Que esto así Esto así Y nos queda Un poquito De sitio Para un objeto Raro Para empezar A conseguir Las primeras Alteraciones Ah no Si hay un bicho En fin Se había quedado Atrás Vale Elimino Mod Que no sea De hechizos Y agrega Uno de hechizos No me interesa Pero el carcaj Si que me gustaría Daño físico Y velocidad Velocidad de ataque Aumentada Vamos a probar El otro O no O el 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 anillo Un poquito De daño físico Y vamos a probar El otro carcaj A ver Que nos da Eh Vida al matar Destreza Un poquito Me Y los guantes Vida y resistencia Al fuego Perfecto Perfecto En general Me gusta Me gusta Me gusta Porque a medida Que vayamos avanzando No necesitamos Centrarnos Tanto en lo que recogemos Sino solamente En las plantitas Plantitas Y ahora si Que vamos a Intentar Abusar de correr Oh Orbe de azar Una chance Como se conoce Normalmente Vale Aquí esto Es muy importante Eh Ayudar a Navali A ver Punición Uy No le hemos acertado Vale Ya se murió Vale Vamos a ver aquí Que es de lo que podemos Prescindir Porque no tenemos sitio Bueno no podemos No hace falta que Prescindamos de nada Simplemente Eh Y esto Que hace aquí Esto que es Ah una armadura Bueno vamos a dejar esto fuera Y vamos a coger esta armadura Y vamos a hablar con Navali Para rescatarla Y a partir de aquí Ya Navali Ya aparece En nuestra ciudad Muy importante Me ha pasado más de una vez Que me la he olvidado Y cuando ya he llegado a mapas He tenido que volver a hacer esto Porque Porque se me había olvidado Completamente Vamos a seguir Vuelve al pueblo Para conseguir ayuda Ok Vuelvemos al pueblo Así aprovechamos Para vaciar Y vender Vuelvemos al pueblo Vuelvemos al pueblo